Música Hermanos y hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero. En este su programa, La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido de la filiación divina. Hermanos y hermanas, ya hemos dicho, repetimos, repetimos, que lo esencial es estar conectado con la esencia. La esencia de un ser humano en el enfoque religioso es su ser hijo de Dios. Porque para eso Dios nos creó. Que busquemos, busquemos, hermano, estar conectados con nuestra esencia. Ya sabemos los tres medios. Permanentemente la ejaculatoria, Abba bendito y alabado. Abba bendito y alabado. Repite, repite, día y noche. Esta ejaculatoria, enséñala a tus hijos, a los demás. Abba bendito y alabado. Abba bendito y alabado. Abba bendito y alabado. Esto permite la concentración y evita la distracción. La ejaculatoria, pronunciada permanentemente, hace posible la concentración, que el pensamiento, la mente, estén concentrados y evita la distracción, la dispersión. Lo segundo, lo segundo es la meditación, medita, concéntrate, entra en la interioridad de tu corazón, de tu habitación y ora, medita en tu esencia. Amado, eterno y adorado Padre, dame una experiencia mística de tu paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, dame una experiencia mística de tu paternidad divina. Jesús, Hijo del Dios vivo, ábreme los ojos para que yo vea mi esencia. Jesús, Hijo del Dios vivo, ábreme los ojos para que yo vea mi esencia. Jesús, Hijo del Dios vivo, si tú quieres, tú puedes conectarme con mi esencia. Jesús, Hijo del Dios vivo, si tú quieres, tú puedes hacer que mi esencia se haga conciencia. Oh Espíritu Santo, desciende, desciende, conéctame con mi esencia. Oh Espíritu Santo, desciende, desciende, hazme testigo de la verdad de la filiación divina. Tenemos contenidos, hermanos y hermanas, para la meditación. Y el tercer paso, esta meditación, una hora diaria, pero una vez a la semana, tres horas, cuatro horas, cinco horas, una vez al mes, por lo menos doce horas, meditando, 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 buscando la conexión con mi esencia. Y lo más importante, hermanos y hermanas, el medio más importante para acceder, para llegar a la conexión con la esencia, es la praxis, la práctica de la filiación divina. Es ese estado de alerta, estado de alerta por gravitar siempre en la voluntad del Padre, que se expresa en el Evangelio de su Hijo. La praxis de la filiación divina es vivir el Evangelio de Jesús, es perdonar setenta veces siete, es no enojarse, no encolerizarse con los demás. Es tener pureza en el corazón, trabajar por la paz, ser misericordioso, ser humilde y manso. Es orar, poner la vida al servicio de los demás. Eso es la praxis de la filiación divina. Un estado de conciencia alerta por gravitar, para gravitar permanentemente en la voluntad, en la órbita de la voluntad del Padre. Con estos tres pasos, hermanos, hermanas, iremos creciendo, 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 hasta llegar a la conexión con nuestra esencia, a la conciencia de nuestra esencia, a la certeza de nuestra esencia. Dios es nuestro Padre y nos ama. Cuando lleguemos a este estado supremo de santidad, danzaremos la vida en un éxtasis permanente, cumpliendo la voluntad del Padre, viviremos el asombro místico de San Juan y diremos, mirad, qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios y los somos. y daremos esta acción de gracias al Padre Eterno. Gracias. Gracias. Gracias, Eterno amado y adorado Padre, por haberme creado para hacerme tu hijo, tu hija y la mujer. Tendremos una confianza absoluta en la voluntad del Padre, perdón en el amor de Dios, que disipa la tiniebla de los miedos y temores. Viviremos las siete conexiones que nos da el Espíritu Santo. Tendremos los siete dones que nos da el Espíritu Santo. Tendremos los nueve frutos que nos da el Espíritu Santo y los cuatro talentos que nos da el Espíritu Santo. Démonos prisa, hermanos y hermanas, para llegar a ese estado pleno de conciencia. Dios es nuestro Padre y nos ama. Joyas, joyas de la palabra de Dios, Salmo 51, verso 12. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Leamos en el acto el comentario hermosísimo que hace la Biblia de Jerusalén a este verbo, crear, dice, Este verbo es exclusivo de Dios y designa el acto por el cual da existencia a algo nuevo y maravilloso. Algo nuevo y maravilloso es la creación de la nada. Algo nuevo y maravilloso es crear de la nada. Eso es algo propio de Dios. El ser humano, por más inteligencia, por más inteligencia artificial, no puede crear de la nada. Siempre digo que se coloquen los siete grandes biólogos del universo humano, químicos, físicos, y no podrán crear una gota de agua en una superficie. No podrán crear una hermana mosca. Una hoja de la nada solamente puede crear Dios. Crea. Continuemos con el comentario hermoso de la Biblia de Jerusalén. Este verbo es exclusivo de Dios y designa el acto por el cual da existencia a algo nuevo y maravilloso. Génesis 1.1 Éxodo 34.10 Isaías 48.7 65.17 Jeremías 31.21.22 La justificación del pecador es la obra divina por excelencia, análoga al acto creador. Ver Ezequiel 36.25 y siguiente. Ver también Jeremías 31.33.32.39.40 El acto creador de Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Corazón puro. Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Pidámosle esta, gritémosle, hermanos, hermanas, con el salmista Dios. Jesús, tú me dices, bienaventurados los limpios de corazón. Mi corazón está sucio por el odio. Mi corazón está sucio por la envidia. Mi corazón está sucio por la lujuria. Mi corazón está sucio por la maldad. La avaricia, los siete pecados capitales han empuercado, ensuciado mi corazón. Aquí estoy postrado ante ti, Jesús. Jesús, dame un corazón limpio para que yo pueda ver a Dios. Gritémosle a Dios, hermanos, hermanas, con su palabra. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Corazón nuevo. Corazón de carne, dice Dios, que nos dará a través de su profeta Ezequiel. El corazón, el corazón de órgano vital donde se toman las grandes decisiones y donde Dios habita en el interior del ser humano. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Arranque ese corazón de piedra, egoísta, soberbio, mentiroso, lujurioso, lleno de avaricia. Crea en mí un nuevo corazón que te ame, que te busque, que te obedezca y que sea como el corazón de tu Hijo Jesucristo, manso, humilde y puro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 . Gracias por ver el video. 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 Amado eterno y adorado Jesús, hijo del Dios vivo. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amado eterno y adorado Jesús. Jesús, hijo del Dios vivo. Amado. 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 Amado.